hola guardianes como está todo? aquí está Orin con un nuevo vídeo de destiny esta vez quiero hablarles de una cosa que me tiene bien preocupado y que hace rato quiero hablar de esto y es que en todos lados donde voy siempre encuentro gente debatiendo de que si usar francotirador es mejor que usar escopeta que si usar escopeta es mejor que una francotiradora etcétera etcétera y sabes ya estoy cansada de ver esas cosas siempre va a haber una rivalidad en todos los videojuegos con respecto a unos tipos de armas tú sabes que eso lo veíamos en Call of Duty en Halo donde la gente debatía de cuál arma era mejor que la otra que si una no necesitaba habilidad etcétera etcétera bueno aquí voy a hablarles de eso y voy a dar mi más sincera opinión acerca del tema primero que todo lo que van a ver es una serie de juegos que tuve muy buenos usando mi cañón de mano y mi escopeta pero también van a ver un poco de francotirador en este vídeo porque tú sabes para que vean de dos en dos he tenido yo antes era un francotirador pero ya me cambié para escopeta porque sabes cuando tú entras al mundo competitivo de destiny y no estoy hablando de Prado Siri en sweats y todo eso nadie usa francotirador y todo pasa tan rápido que no tienes no tienes tiempo a mirar ahora empecemos que define a alguien que es francotirador ok alguien que francotirador es alguien que sabe bien posicionarse en el mapa y trata de premeditar a otros guardianes que van a tratar de enfrentarlo en una larga distancia eso es todo eso es el trabajo de un francotirador ahora cuál es el trabajo de un escopetero el trabajo de un escopetero es moverse lo más rápido que pueda por el mapa tratar de cerrar la distancia entre gente que tengan puesta tú sabes rifles de pulso cañones de mano que pueden contrarrestar no está atrás de usar todos los espacios encubiertos para tratar de cerrar la distancia y tratar de matar con un solo escopetazo o un escopetazo de un cuerpo cualquiera de esos dos tipos de jugadores escopeteros y francotiradores tienen dos tipos de juego completamente distinto uno que quedarse atrás una larga distancia tirando con su francotirador el otro es rochando con una escopeta tratando de cerrar la distancia es completamente distinto no hay manera de discutir cuál tiene más habilidad que el otro puesto que para esos dos tipos de juego necesitas entrenar bastante y necesitas especializarte en lo que vas a hacer o puedes usar las dos cosas a la misma vez en el caso de non terra con escopeta o mando universal con sniper esas dos combinaciones bungee las hizo para que les gusten las dos cosas ahora a mí no me gustaría que tú llevaras esas combinaciones de escopeta y sniper a la misma vez porque no tiene rango medio tú necesitas siempre una primaria ahora es una cosa ahora las otras como si te gustan las mujeres y los hombres no puede estar metido en el medio no puede te pueden gustar las dos como sea hay que aceptar que hay personas que es bien el caso es bien cerrado gente que usan sniper como si fuera una escopeta los he visto gente que hacen quizco que te hacen no que parece que están jugando con una escopeta y lo hacen y hay gente que usan la escopeta bien rápido para cerrar la distancia en cualquier francotirador en cualquier tipo usando primaria y te meten el escopetazo ahí tenemos el 1% entre comillas el pro de destiny que sabe cómo usar su alma en su respectivo rango y lo que puede hacer y lo que no puede hacer por ejemplo yo he visto personas usando un conejo de jade que tú estás supuesto usar eso a un rango largo y lo he visto usándolo a rango de un cañón de mano a rango de un rifle que es eso a eso yo le llamo factor manos tienes que saber cómo usar tu arma tienes que saber cómo usar tu francotirador por eso es que veo a la gente quejándose la mayoría de la gente que se vayan quejando de los escopeteros o de los francotiradores es porque no saben contrarrestarlo para eso hay 25 tutoriales en internet para ese 25 cosas de cómo contrarrestar una escopeta y un francotirador ahora no te voy a negar la forma en que bongi tiene puesto los mapas de destiny favorece a los escopeteros porque porque hay muchos lugares por donde cubrirse y las clases están hechas para por ejemplo el titán el titán te puede cerrar la distancia un momentico si es que se va a hacer titan skate el el chicero también te puede hacer te puede cerrar rápido porque tiene manos largas y puede hacer warlock skate también que es como moverse rápido los que no saben lo que es skate es como moverse rápido sin tener que estar corriendo para adelante como utilizar el salt de una manera extraña déjeme saber también en los comentarios que quieren que le enseñe a usar el warlock skate y el titan skate que con eso creo que van a mejorar mucho aquellos que quieren jugar con escopeta ahora recientemente bongi castigó a los francotiradores sin ninguna razón sin ninguna razón ninguna por eso fue que yo me quité de usar sniper o es que uso la non terra si es que estoy snipeando porque ok ellos quisieron hacer destiny un poco más real pero que estás metido en un planeta todo es pingado estás bajándote en la luna estás bajándote contra alguien tú crees que eso es realista no voy a decir no es nada realista un tipo tirando una bomba no tiene un tipo eso no es realista el bongi tiene que meterse eso en la cabeza y tú sabes tener que estar lidiando contra un dragón astuto que te está brincando a la pantalla con ese gran calibre pero no es justo no es justo y por eso es que ahora mismo las escopetas como que están brillando más y cada día se van más francotiradores y se van creando más escopeteros y es eso en la vida real cuando tú estás con una francotiradora y te está tirando a alguien te tiene que brincar la mira eso es en la vida real pero no es destiny y destino es real ahora cuál de ellas deberías utilizar bueno primero deberías preguntarte qué tipo de juego haces tú tú eres el tipo que empuja hacia adelante o que se queda atrás snipeando tratando de jugar un poco más inteligente un poco más calmado eso ya depende de ti y me gustaría mucho que me lo dijeron en los comentarios porque usas un sniper o porque usas una escopeta dime la razón por qué yo quería saberla yo mi razón por qué uso escopeta porque me gusta a mí no me gusta jugar aburrido no me gusta como que tirarle a la gente en el pecho y terminarlo con una primaria a mí no me gusta quedarme atrás con un sniper ya ese tipo de juego por más que yo quiera no me gusta solamente yo cojo una francotiradora cuando la usan contra mí y cuando se quedan atrás conclusiones es imposible comparar a un escopetero con un francotirador si tú eres ese francotirador que toda la ronda lo escopetean y lo escopetean y lo escopetean y siempre es lo mismo ya el problema eres tú main eres tú suele decirlo pero el problema es tú tú tienes que aprender a defenderte no resuelven nada yendo a destiny latinoamérica que es arte que la gente usa el cove y que esa escopeta o tirar la arena a otras cosas escopeta que son mejores que tú y que tiene mucho más éxito que tú en el crisol no tienes derecho ahora lo mismo digo para el escopetero si todas las rondas te están snipeando por el mismo lado por la misma zona y te tienen hecho un hijo cambia tu estrategia vete por otro lado reúnete con tu equipo usa tu primaria y ya cuando veas que tú estás en una distancia correcta y que tú te sientas cómodo para ir con tu escopeta ve no resuelves nada yendo para el dinero latinoamérica diciendo coño ese casado con la francotirador de la saltarina me ganó tú sabes que él fue mucho más inteligente que tú eso no vale la pena quejarse en vez de estarse quejando lo que tienen que hacer es aprender y ya bueno guardianes eso es todo he dicho lo que quería decir espero que entiendan este vídeo pero que vean como ustedes juegan y pregúntense ustedes mismos que hago mal que no hago mal que debería hacer para mejorar ojalá entiendan y entiendan y regga te entiendan de que no hay manera de comparar dos cosas diferentes y en vez de estarse quejando tanto pónganse para mejorar pónganse para entrenar un poco no cuesta nada pistolas contrarrestan escopetas rifles funciones contrarrestan escopetas cualquier rifle de caza ni de multitud o dragón astuto cualquier cosa que tenga gran calibre contrarrestan francotiradores eso es todo guardianes nos vemos en el próximo vídeo se me cuidan mucho chao e 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